5 y 15 minutos de la tarde de este jueves 29 de febrero 24, último día de segundo mes del año 24, todavía el sol está muy fuerte, a estas horas de la tarde con este fuerte viento, acá en la ciudad de Cali, especialmente allá en la barra de Siloé, repetimos, este es un atardecer más en la ciudad de Cali, como de costumbre hacemos los atardeceres, los anoteceres al fondo de la estrella de Siloé, que no ilumina todavía, ilumina las seis, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero aquí en la ciudad de Siloé, en Cali, en la ciudad de Siloé, en Sudamérica, estamos desde aquí por el momento de la aguila, en el cerdo de la maris, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la ciudad de Siloé, Atardecer hermosísimo, vamos a ver la bandera más alta de Colombia, que está allá en el departamento de Sinovén. Es un bello atardecer visto desde esta parte del barrio Santa Isabel. Es el barrio Santa Isabel, en este bello atardecer, en la ciudad de Blanco, en el centro de la viento que arrecia, el sol que se va ocultando lentamente, esta bella tarde de este jueves 29 de febrero de 24, 5 y 16 minutos de la tarde de hoy, jueves 29 de febrero de 24, atardecer en la ciudad de Blanco, especialmente en Sinovén, en la cordillera occidental de fondo y con la bandera más alta de Colombia, el más grande, en Cali, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Blanco, en el centro de Blanco, en el centro de Blanco, recordemos que este siglo de Sinovén, en este último día, en el segundo mes del año 24, es este bello atardecer, con la cordillera occidental allá al fondo. En esta parte de la ciudad, con la bandera más alta, más grande, en la ciudad de Cali, en este sol que no abriendo, no se va, en esta tarde, este 29 de febrero, así, es un atardecer en la ciudad de Cali, vamos a buscar otra de la estrella para terminar, pues, este atardecer en la ciudad de Cali, vamos a buscar otra de la estrella, así, es un atardecer, así, es un atardecer, vamos a buscar otra de la estrella, así, es un atardecer, así, es un atardecer, así, es un atardecer, así, es un atardecer, así, es un atardecer.